Cuando llegué a Great Ecology, la verdad que justo el primer día y el segundo, más que nada, con Jessa, mi mentora, tuvimos ahí unos días de ver un poco cómo nos íbamos a ir manejando y cuál podía ser el beneficio para las dos y cómo podíamos sacarle el mayor provecho a la experiencia. Luego con los días fuimos trabajando en eso porque mi emprendimiento de bio-observatorios tiene que ver con infraestructuras en áreas protegidas y ellos hacen regeneración de hábitats naturales, que es un poco más amplio, entonces no era directamente el mismo tema, pero sin embargo logramos compatibilizar nuestros trabajos y generar realmente un aporte muy bueno, tanto de uno como para el otro y terminamos teniendo un grupo espectacular y de hecho, como decía antes, sigue hasta hoy. ¡Gracias!